No necesito grabar con nadie, muchos me han dado la espalda Y los pocos que están, andan en otra, prefiero andar solo Yo, es Santos Negro, boom La cuna se abalanza, escucho el susurro que me dice avanza No te pareces constante, por favor avanza O se gritando, diciéndome que no le de el gusto a los mochadores Que siga cantando, que los días son difíciles Y un amanecer sin noche es algo inexplicable No necesito grabar con tu equipo ni contigo para sobresalir En esto soy yo solo y compito granizo con todo tu dream team Siento fatiga, un sentimiento que me hostiga Que me dice a hip hop, que a muchas mentes alegra no lastima Pero tú tienes un consej perrado que en mis naciones no doy un mensaje Escucha con detalle y verás que lo que digo son cosas reales Insito a que escuchen verdadero hip hop Insito a que la rabia es un sentimiento erróneo y hay que descargarla Insito a que canten de corazón y no digan tantas falacias Que tus mentiras se descubren y tantas rimas falsas Yo sigo ratffar, corpo art, boncadio y pasatánico Que más basico, ¿es un estilo sádico No te canto de pistola porque no la tengo, solo vomito lo que escribo sobre el cuaderno Si hago rapar gol pa' bonqueto y pa' satánico, que más va si esto es un estilo sádico No te canto de pistola porque no la tengo, solo vomito lo que escribo sobre el cuaderno Me dicen que escribo incoherencia en mis canciones porque hablo de muerto Porque me expreso de una manera maquiavérica sobre el cuaderno Pero que quieres tu, que tu es igual que tu y que tu puro crío Cago una entrevista falsa en la monta en Youtube Que va, yo no me valgo en eso, yo soy el clandestino, el mendigo que va así en un mundo fijo Ahora muchos cantan con estilo raro, lo respeto pero no lo apoyo Pero hay un poco de bodo que se cree más que los demás y simplemente no cantan un coño Quisiera hablarte de la calle, pero lo único que me viene a la mente son palabras negras en forma de enjambre Yo si hago rapar gol pa' bonqueto y pa' satánico, que más va si esto es un estilo sádico No te canto de pistola porque no la tengo, solo vomito lo que escribo sobre el cuaderno Bro, Dirty Kenner en la pita, karma el científico, ya estamos claros lo que somos Ya estamos claros lo que somos, fiel el récord, la compañía wey, escúchala, escúchala Bro, Pinto Salina canta, canta, Pinto Salina canta, canta, santos negros, ahora estoy solo